En la unidad básica de producción cooperativa cañera Alfonso Escalante del municipio Guantanamero del Salvador, no se pierde el tiempo y se aprovechan las oportunidades. De lo que se trata es de redoblar esfuerzos e intensificar las atenciones agrotécnicas a la gramínea. En este momento nosotros tenemos prioridad fundamentalmente los retoños y la caña nueva, ya que hoy por situaciones de combustibles no hemos podido cumplir la preparación de tierra para continuar la siembra, pero no renunciamos al plan. Es decir, el plan de nosotros es de unas 300 hectáreas, hoy ya hemos sembrado unas 110 hectáreas y trabajaremos fuertemente en función de para la campaña de frío cumplir ese plan. Es decir, no renunciamos al plan. Hoy los retoños nosotros, bueno, ustedes lo ven, ya es de una tercera limpia, es decir, con asadón, con yunta de huelles, por las situaciones que actualmente tiene el país. En salud el 26 de julio nosotros vamos a cumplir, liberal, todos los campos que tienen maleza, ya en salud el 26 de julio. La VPC Alfonso Escalante es la mejor integralmente en la provincia de Guantánamo. Directivos, cooperativistas y trabajadores apuestan por asegurar sus compromisos. En saludos al 26 de julio. Mejía Sosorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.